La séptima edición del programa social 10.000 sonrisas que lleva a cabo la fundación Dolphin Discovery tendrá lugar el próximo sábado 4 de mayo en las instalaciones de todos sus parques y hábitats alrededor del mundo para beneficiar a diferentes fundaciones. La licenciada Guadalupe Jiménez, directora de Valor Humano de Grupo Dolphin, aseguró que el objetivo principal es ayudar a diversas organizaciones que apoyan en diversas causas como educación, salud y vivienda para niños en situación vulnerable. Este evento ya es por siete años consecutivos que lo llevamos a cabo y esto es gracias al éxito que ha tenido por la respuesta de todas nuestras comunidades. Este evento tiene la finalidad también de poder ayudar a diversas ONGs que su principal objetivo es poder apoyar en diversas causas como salud, vivienda, educación a niños en situación vulnerable. Esto lo hacemos tanto en México como en el extranjero. El día del evento es un día cercano a lo que es la fecha de la celebración del Día del Niño y de la Niña y en este año nos tocó celebrarlo el 4 de mayo. La meta en México es recaudar un millón cuatrocientos mil pesos, mientras que la meta en el extranjero es de 55 mil dólares, cantidades con las que la Fundación Dolphin Discovery y AAP ayudará a través de las fundaciones beneficiadas a niños, niñas y adolescentes de las comunidades que más lo necesitan. Entre las fundaciones beneficiadas se encuentran Huellas de Pan, AMANC y diversas asociaciones que apoyan a niños con cáncer y organizaciones que otorgan becas a niños de a sus recursos para que puedan continuar con sus estudios. En este año vamos a beneficiar a diversas organizaciones, siendo una de ellas Huellas de Pan y diversas fundaciones también que apoyan a niños con cáncer, a asociaciones que también dan becas para la educación de niños en situación vulnerable. Y el día del evento, ahí es cuando llevamos a cabo una rueda de prensa en la cual se dan a conocer todas las fundaciones y asociaciones que van a ser beneficiadas, en el cual se firma el convenio en presencia de todos los medios de comunicación. Con imágenes de Joel Pol, informo para Notivision Soraya Huitrón.